pero estamos llamando a la colectividad a no presentarse nosotros estamos llamando a la colectividad a no presentarse qué tal por acá de nuevo sin mentiras tamaña irresponsabilidad la de los organizadores del referéndum revocatorio tamaña irresponsabilidad a última hora de manera irresponsable llamando a que la gente no acuda al revocatorio tuvieron un año para estructurar para tener plata para contar con la infraestructura para contar con la voluntad de todas las oposiciones un año estuvieron preparando porque las oposiciones dicen que tienen el 90% de apoyo y a la hora de organizar un referéndum esta es la quijotesca lo que hacen salen huyendo hacia adelante dejan colgado a raimundo y todo el mundo el césar pérez vivas el ninmar evans un grupo de irresponsables vende humo paquete chileno como está acostumbrada la oposición venezolana que buscaban plata exposición ante los medios porque desde hace más de un año se viene diciendo aquí los mismos grandes partidos opositores ecuatro interinato alianza democrática que no hay posibilidades porque están divididos y porque además ese referéndum favorecería al gobierno al no cumplirse las metas y al inyectar más desesperanza en sus seguidores aquí todo el mundo se sabe que se están preparando para el 2024 rosales ramos ayu falcón el interinato y todo el mundo el gobierno pero estos aventureros llaman a este referéndum sin tener oposiciones sin tener una infraestructura para la recolección de firmas y después salen a chillar después salen con todo está miren los centros de votación en caracas y en el interior del país yo creo que no se recogieron ni dos mil firmas vacíos la gente no acudió piatura de ninguna clase no hay información esto está verdaderamente de incógnito el proceso un día entre semana no no considero que no están dadas las condiciones sin embargo hay que manifestar su voluntad y su deseo de firmar por el referéndum revocante porque era una aventura de este grupo nosotros se lo dijimos hace más de un mes y muchos de ustedes no creyeron en sin mentiras estaban pensando que nosotros no teníamos la información ahí está pues vendedores de humo como tienen acostumbrado aquí a una gran mayoría de venezolanos que como tienen a los medios del interinato a su favor fabrican cualquier lo que era y la ponen a rodar por las redes sociales se viralizan entonces todo el mundo cree lo que aparecen por redes sociales no filtran nada no tienen los conocimientos suficientes de cómo se hace y cómo se estructura y elaboran las informaciones desde la propaganda de guerra la propaganda negra para influenciar para mediatizar y sucede esto un fracaso en todas reglas ahora y que van a ir a la corte penal internacional que van a llevar al gobierno no sé dónde cuando todo lo que estás estás solicitando y haciendo el gobierno está dentro de la ley sólo ellos tenían que pasearse por los requisitos y ver que era muy difícil cuesta arriba porque eso se necesita reglamentar se necesita normal y eso no está hecho todavía pero venden humo a costa de meterse una plata por los financiistas los empresarios de extrema derecha que todavía siguen jugando a lo que ya todos conocemos acá en el país entonces el gobierno que no es tonto sale dios dado y le da la estocada final el que vaya a firmar sabe que va a aparecer en una lista y nosotros vamos a tener esa lista la vamos a meter una base de datos la vamos a cruzar con los organismos del estado y bueno ya ustedes saben lo que viene después y responsables yo voy a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista vean la foto de la recolección de las firmas el referéndum revocatorio muchas gracias y será hasta la próxima